¡Muchas gracias! 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 No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte a Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte a Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte a Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte a Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte a Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte a Cristo. 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 te entrego a ti postro adoré adoración amante en ti mi salvador postro adoré adoración viva suyo eres tú oh rey adorarte en ti eso es todo lo que quiero hacer adorarte en ti eso es todo lo que quiero hacer mi corazón eres tú oh rey libera, 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 libera es por tu amor el intento de mi amor es por tu amor que pueda descanse en ti por tu poder que no nos extrañecerá no habrá en tu sueño es por tu amor que hoy tengo tu amor es por tu amor que puedo descansar en ti por tu poder por tu poder que todo se estremece puedo ver tu gloria en mi aleluya canto de tu amor canto de tu poder canto de tu poder canto de tu grandeza canto de tu hermosura canto de tu amor canto de tu poder no hay algo tan grande que llene mi vida canto de tu poder canto de tu poder canto de tu poder canto de tu grandeza canto de tu hermosura canto de tu amor canto de tu poder no hay algo tan grande que llene mi vida Jesús canto de tu amor canto de tu hermosura 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 expresando mi gratitud hacia ti mis señores gracias gracias por amar gracias porque hoy en día de las pruebas de las dificultades me enseñaste a amarte me enamoré más de ti y me sedujiste cada día y hoy digo que lograste conquistarme nada ni nadie me va a separar de ti ni por nada ni por nadie te voy a dejar me sedujiste Señor me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón hasta lograr enamorarme y tú fuiste y sin reserva me llenaste de tu amor me sedujiste Señor me sedujiste y jamás nadie me dio tanta felicidad por la dulzura y el cariño que me diste por tus cantantes y palabras de amor y no me pude resistir por donde quiera yo iré caminaré y hablaré siempre de ti y te amaré y te amaré y te amaré Señor porque tú me conquistaste con tu inmenso amor y no me pude resistir hoy donde quiera yo iré a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti y te amaré y te amaré y te amaré Señor porque tú me has conquistado con tu inmenso amor decía que le dije quise dejar todo quise dejar todo pero me sedujiste y fue tu amor tan grande me sedujiste a probar y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día si descartecido cada cual se burla de mí por lo cual cuantas veces hago doy voz y grito violencia destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido por ofrenda y el cambio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre constante había en mi corazón como un huevo ardiendo metido entre mis huesos traté de sufrir y no pude y logró conquistar oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los ojos todos pasó momentos muy difíciles que había por decir la verdad por hablar la verdad a los amigos a la familia en cisterna y tal vez llega un momento como usted y como yo que un hijo hasta aquí llego ya no doy más tal vez por las pruebas ni siquiera por predicar la palabra de Dios recibo afrenta se burlan de mí por predicar y quiso dejarlo tal vez usted dijo ya me cansé pruebas y pruebas y dificultades hasta aquí llego pero había algo que quemaba aquí muy adentro de usted por eso está aquí porque sutilmente fue seduciéndolo y usted está enamorándose de él hasta que va a lograr enamorarse algunos ya se enamoraron de él que pasa lo que pase nadie los separa díganle y esta noche sedujiste así como has seducido a Jeremia lo hiciste conmigo y aquí estoy porque me enamoré de ti me sedujiste Señor me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón hasta lograr enamorarme fiel tú fuiste y sin reserva me llenaste de tu amor dígale usted iglesia me introdujiste elegir su voz y dígaselo y conquistaste con tu amor mi corazón y conquistaste con tu amor mi corazón hasta lograr enamorarme fiel tú fuiste y sin reserva me entregaste tu amor y lo cual y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti y te amaré y te amaré y te amaré Señor porque tú me has conquistado con tu inmenso amor no me pude y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti y te amaré y te amaré y te amaré Señor porque tú me has conquistado con tu inmenso amor porque tú me has conquistado con tu inmenso amor gracias Padre mío hablaremos de ti y seguiremos predicando en tu nombre y seguiremos hablando y diciendo lo que dice tu palabra la verdad gracias por todo lo que hacen recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios y Gloria a Dios dale fuerte palma que te amaré y te amaré toda la gloria y toda la honra de Jesús ...